¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hace años que no me sentaba a grabar, me siento un poquito extraña. Pero bueno, el video de hoy les voy a enseñar, es también de viajes, y les voy a enseñar todo lo básico, literal, un manual perfecto para cómo empacar una mochila o una bolsa en un viaje largo, tipo como carry-on, todo lo que tienes que llevar arriba del avión para un viaje largo. Y cuando digo largo, me refiero tipo un viaje de arriba de ocho horas, o sea, entre ocho y dieciséis horas, que creo que es lo más largo, no sé cuánto sea el viaje más largo, yo creo que como dieciséis, diecisiete horas. Pero bueno, ¿qué necesitas por un viaje largo? Yo la verdad me tomo muy en serio los vuelos, o sea, para mí son cosas serias, porque siento que es la manera como empiezas un viaje. O sea, hay veces que sales de tu ciudad y llegas a la siguiente ciudad cuarenta horas después, entonces literal son dos días. Entonces necesitas muchas cosas, o sea, necesitas estar preparada para dos días. Y les puse aquí todo lo que necesitan para sobrevivir y hacerlo perfecto. Entonces sí, si les interesa ver qué es todo lo que llevo en mi mochila de viaje, entonces sigan viendo el video. Bueno, primero que nada, hay que aclarar que, según yo, hay dos tipos de personas en este mundo. Los que les gusta viajar con bolsa y los que les gusta viajar con mochila. Y yo soy 100% de mochila. O sea, yo siempre, aunque me vaya a un viaje a dos horas, siempre me llamo mochila. Se me hace muchísimo más práctico tener las cosas cargadas en dos hombros que en una y estar ahí batallando y no les cabe tanto. No sé, me gustan las mochilas. Y esta es una de mis mochilas favoritas para viajar. Me encanta, está súper bonita. Y aparte también la puedes usar en el viaje y le caben muchas cosas, pero no está tan grande. Este es de Zara. También es muy importante lo que lleven puesto para los viajes largos. Les recomiendo completamente que se lleven pants o leggings o ropa así súper, súper cómoda. Nada de jeans y así. Bueno, a menos de que los jeans se les hagan muy cómodos, a mí personalmente no se me hacen tan cómodos para viajar. Van a tener que dormir en el avión. A lo mejor tienen que dormir en el aeropuerto o subirse a otro avión. Entonces, ¿qué mejor que estar cómodo? Entonces, llévense pants, llévense una blusa a gusto y llévense arriba una chamarrita o una sudadera porque a veces los vuelos se ponen súper fríos. De zapatos lo que les recomiendo llevarse es de este tipo de tenis que son como de metedera. Estos literal son mis tenis de aeropuerto. Nada más los uso para viajes. Estos son de Zara, de los Zara Basic. Y les recomiendo este tipo de tenis porque a la hora de pasar seguridad, que tienes que quitarte los zapatos y ponerlos en una cosita y así, es mucho más fácil quitarte y ponerte este tipo de tenis que los que tienen cintas. Hay veces que vas a las súper carreras, que tienes que llegar al otro vuelo en friega. Entonces, ese paso de quitarte los zapatos puede ser súper tagado y súper tedioso. Entonces, esto está mucho más fácil. Aparte, estos están como chiquitos, no están tan así que hacen bola y si me los quito en el vuelo, no están tan incómodos que me quiten mucho espacio abajo del asiento. Entonces, estos como que se hacen chiquitos y se guardan fácil. Pero bueno, pasando a qué es lo que hay. Aquí adentro de la mochila, se los voy a ir enseñando como por secciones. Primero, lo que traigo en la bolsa de aquí afuerita, que es lo que tengo que tener más a la mano y lo que más voy a estar como usando. Entonces, traigo aquí mis audífonos. Obviamente, no pueden faltar. Traigo una pluma, que es súper importante viajar con pluma, porque siempre que vas a entrar a otro país, te hacen llenar formas o cosas así en el avión. Las hermosas no siempre tienen y es bien molesto tener que esperar a que te den una o pedirle al de al lado o así. Entonces, mejor siempre carguen con pluma. Traigo también un antibacterial, que el antibacterial es clave en los aviones porque los aviones están súper sucios y tienen muchas bacterias. Entonces, es importante estar limpio en todo momento para que no te enfermes. Entonces, traigo un micro cepillito que esté, pues, muy obvio para cepillarme el pelo o así, o así te quedas dormido en un avión. O sea, te hacen nudos, entonces como que para poderte cepillar el pelo más fácil. Traigo unos chicles, también súper self-explanatory. Y traigo un Carmex o un bálsamo labial para que no se me sequen los labios. Es súper, súper importante cuidar la hidratación en los vuelos. Los aviones por la altura no están tan oxigenados, entonces, literal, tu piel y toda tu te deshidratas cuando estás en los vuelos. Entonces, es súper importante estar toda hidratada. Y les voy a empezar a enseñar lo que hay aquí adentro. Traigo primero un libro, y siempre me gusta viajar con un libro que no esté muy gordo. Este es de Paolo Coelho, es el Alchemista, y es uno de mis libros favoritos. Ya lo he leído varias veces, pero es como el típico libro que siempre puedes leer en viajes y que no te quitan mucha atención, pero que están padres y que te arrullan. Traigo mi iPad, que el iPad lo puedes usar para ver películas, para leer, para entretenerte, para jugar cosas y así, entonces también es súper buena idea traer un iPad o algún tipo de tableta en un vuelo. Traigo el cargador de mi iPad. Traigo mi pasaporte, y mi pasaporte lo tengo en esta cosa amarilla para que no se me pierda y esté fácil de encontrarlo. Me encanta, y les súper recomiendo que tengan algo como vistoso y llamativo para traer su pasaporte. Traigo el estuche de mis lentes, y estos obviamente son mis lentes de ver, mis lentes de sol no los necesito. Traigo mis lentes de ver. Traigo esta camarita, que esta es mi cámara como de vlogs, entonces por si se me ofrecen el avión o algo así. Traigo unas galletas, que es súper importante traer snacks, porque nunca sabes cuándo te van a dar de comer en los aviones. Hay veces que es la mitad de la noche y que faltan, no sé, 5 horas para el desayuno y te estás moviendo de hambre. Entonces siempre es importante traer tipo barritos de granola o cosas así, galletas. Traigo mi cartera, y les recomiendo mucho que para los viajes traigan una cartera con zipper, para que no se les salgan las cosas importantes. Traigo este estuchito, que es de limpieza bucal, todo lo que necesitas para lavarte los dientes. Trae un como cepillito que se hace grande, trae un fuebo bucal, trae pasta, trae hilo dental, trae palillos de dientes, todo lo que necesitas para lavarte los dientes en un vuelo, y está como chiquito y conciso en el mismo lugar. Entonces si traes tu cepillo de dientes suelto, pues se te puede llenar de bacterias o así, entonces me gusta como esta presentación. Traigo también el cargador de mi celular. Un par de calcetas calentitas, esto es también clave, porque en los aviones hay veces que se pone súper, súper frío, y ya sea que traigas unas calcetas súper desgaditas o no traigas calcetas, entonces mejor siempre traigan un par de calcetas que se puedan poner cuando les dé frío. Traigo un paquete de toallitas húmedas, que estas se van a escuchar demasiado clean freak, pero los aviones de verdad están demasiado sucios, oigan, y se van a dormir en el avión. Entonces por ejemplo, si te toca la ventana y te recargas en la ventana, pues la ventana está llena de gérmenes y así, entonces siempre lo que hago es, me subo al avión y limpio mis alrededores con toallitas húmedas para que todo quede como más desinfectado y más limpio y no me enferme. Tengo también un power bank, este es de las baterías externas en la que puedes cargar tu celular o tu iPad o lo que sea, por si no tienen un enchufe en el avión o algo así, pues para no quedarse sin pila. Aquí mismo trae el cargador. Traigo esta bolsita que tiene mi mascarilla para dormir y mis tapones para oídos, y esto es clave, las mascarillas para dormir, los tapones son demasiado importantes en los vuelos, o bueno, personalmente para mí, porque es muchísimo más fácil dormir cuando está oscuro, la oscuridad genera melatonina en tu sistema que te ayuda a dormir. Entonces si alguien que está al lado de ti tiene prendida la lamparita o algo así para que te puedas dormir, igual si hay el típico niño llorando, que tenga tapones para oídos y tengo cuatro por si se me cae uno, que a veces pasa tener como repuestos. Y esta es mi mascarilla, la amo, me la compré en Amazon, costó como 8 dólares, algo así, no está muy cara y me encanta el material, está súper a gusto. Traigo una libretita chiquita que esta la uso para tomar apuntes de cualquier cosa que necesite o ideas que se me vengan a la cabeza. Yo soy una persona que hago muchas listas, entonces me gusta tener algo así por si necesito dónde escribir y está chiquita. Traigo mi cubo de Rubik's que este es literal mi compañero de viajes desde que tengo como 14 o 15 años. Lo llevo a todos los viajes porque es la manera más entretenida de matar el tiempo, literal, cuando no tienes piel en tu celular o cualquier cosa o no sé, no quieres leer o así, es muy entretenido tener un cubo de Rubik's y me encanta. Traigo también mi laptop, obviamente es importantísimo traer tu laptop contigo, nunca la documenten, no saben qué puede pasar, mejor llévenla con ustedes. Y lo último que queda son estas tres bolsas y ahorita van a ver por qué son bolsas. Tengo estas tres bolsas como divididas por categorías, entonces si necesito algo de esa categoría ya sé dónde lo puedo encontrar en vez de estar como buscando cosas en toda mi mochila y que sea un desastre, tengo aquí todo lo que necesito. Entonces esta bolsa que está atascada es como cosas de cara de maquillaje y de pelo y les voy a enseñar lo que traigo aquí. Tengo primero papelitos de los que te absorben como la grasita, la neta yo no tengo piel muy grasosa, yo soy más seca, pero pues a veces de cualquier modo estás como cebosa o así, entonces si tienen la piel grasosa son súper buenos traer estos. Tengo este botecito que trae algodones de este tipo para desmaquillarme o para cualquier cosa que necesite. Les súper recomiendo en los viajes largos que se quiten todo el maquillaje y que dejen su piel respirar porque es como dormirte con maquillaje, o sea, no es bueno, entonces esto para desmaquillarse. Y eso va con esto que es agua micelar, esta es de la Garnier agua micelar y es un botecito travel size y esto lo uso para desmaquillarme y aparte como que cuando ya pasó mucho tiempo o así que me siento medio sucia, me paso nada más un algodoncito con agua micelar como para refrescarme un poquito. Traigo mi cremita hidratante la que uso todos los días, como les dije es súper importante estar hidratados, entonces esta me la pongo cuando ya estoy llegando a un aeropuerto o cuando ya me voy a bajar del avión o así, ahorita les enseño cómo voy a poner en la noche. Traigo este travel size de dry shampoo, hay veces que cuando te duermes se te queda el pelo pegado o sientes que tu pelo ya está ceboso o algo así, entonces para que se echen dry shampoo y refresquen su pelo. Traigo unas ligas, nunca sabes cuándo te puedan faltar ligas, también tengo una pinzita para el pelo, tengo Q-tips porque nunca sabes cuándo te puedan faltar. Tengo esta cosita que no sé si las venden aquí en México, la compré en Tailandia pero básicamente la hueles y huele como a Big Vaporru entonces te limpia y te descongestiona como las vías nasales por si tienes van a destapar. Tengo esta cosita de Clinique que es un eye serum, es como de esas cosas que tienen metalito y te pones reciente despiertas para que se te deshinchen los ojos. Tengo un espejito para lo que necesites de ponerte maquillaje o así, si no te quieres para el baño o si hay alguien al lado de ti dormido. Tengo un mini tubito de perfume este es un tubito de perfume que le puedes echar de cualquier perfume que tengas. Tengo aquí nada más mi perfume por si me quiero refrescar oler mejor lo que sea. Tengo unos cuantos pasadores igual nunca sabes cuándo se van a necesitar. He hecho esta cremita de ojos que es la Midnight Recovery Eye de Kiehl's esta es para combatir las ojeras entonces igual si no duermes bien o algo así pues mejor ponerte una cremita que te ayude a que se te vean menos intensas las ojeras y lo que me pongo en la noche en vez de crema es esta mascarilla esta es una overnight mask que mantiene la hidratación en tu cara se cuenta que hace como una protección entre tu cara y el resto del mundo para que no te deshidrates entonces esto es lo que me pongo en la noche y lo demás ya es maquillaje son cosas muy básicas mi maquillaje del diario es este concealer mi Maybelline Better Skin Concealer un lápiz para las cejas que este tiene todo lo que necesito porque tiene el lápizito de este lado y tiene el cepillito de este entonces ya no tengo que cargar como tres cosas aparte un rimel este es de Tarte es de Tarte Slash Paint Mascara tengo mi Burt's Bees Tinted Lip Balm en color hibiscus que este es el que uso como blush tengo mi labelo de cereza que este igual me sirve para hidratar mi boca pero este es como el lipstick que uso del diario y tengo este polvo es el Maybelline Fit Me Powder en color 115 y básicamente lo que hago es maquillarme ya cuando vaya a aterrizar a mi destino final nada más me echo así como una manita de gato para no verme tan de macradísima del vuelo y eso es todo lo que traía en esta bolsita entonces ya vieron la lógica de que si necesito algo como de cara o así ya sé dónde está ya no tengo que buscar por todos lados y mi siguiente bolsa es esta en esta traigo medicinas más que nada bueno traigo un paquetito con almendras igual por si me da hambre o algo así para tener como un snack y lo demás son mis medicinas la verdad es que si viajo con muchas medicinas en los aviones pero nunca sabes que puedas necesitar son dos días a lo mejor los que vas a estar viajando te puedes enfermar súper fácil en los aviones es más probable que te enfermes entonces me gusta estar preparada tengo primero que nada estas que son tipo aspirina para la cabeza para dolor para cualquier cosa tengo dos riopanes por si me da acidez o gastritis o cualquier cosa así hay veces que la comida del avión está súper procesada o que te dan platillos de otro país con el que no estás familiarizado y te puedes sentir mal entonces riopan tengo estos dos emergencies que estos me gusta echármelos cuando me subo al avión o se hace cuenta que si me subo al avión lo primero que tomo es un emergency y esto lo que va a hacer es darme un chorro de vitaminas y como un lift a mi sistema inmune para no enfermarme y para estar así como fuerte durante todo el viaje tengo estas pastillas de broncolín que son para la garganta por si te está doliendo la garganta si la traes irritada o si alguien que está al lado de ti súper molesto está tipo tose y tose y tose le dices de que hey wey te doy una cáete tengo melatonina que esta es completamente opcional y depende de cada quien hay gente que no le gusta tomar melatonina ni nada de ese tipo pero a mi si me gusta te ayuda a dormir es completamente natural o sea es homoepática te pones una pastillita abajo de la lengua y te ayuda a dormir en esos vuelos largos tengo buscapinas por si te duele la panza o te dan cólicos o cualquier cosa así alcacelsers para la indigestión como les dije hay veces que te pueden dar comida rara que no sabes que es y te sientes mal entonces alcacelser y curitas porque hay aeropuertos en los que caminas muchísimo y te pueden salir ampollas y nada más molesto que eso entonces siempre hay que traer curitas esas fueron todas mis medicinas y vamos a la última bolsita bueno lo último que traigo es esta bolsita y esta trae cosas como más de higiene personal trae mi desodorante que el desodorante que uso es el arm and hammer ya he hablado de él en instagram no tiene aluminios ni tiene muchos de los químicos malos que tienen los desodorantes entonces súper recomendado traigo un par de calzones limpios que ya sé que está medio random pero si tienes un vuelo súper largo o si llevas dos días en tus mismos jugos te lo juro que te vas a querer cambiar entonces calzones limpios aparte traigo tres de estas como toallitas sanitarias de las chiquitas que son nada más como para el diario estas se las súper recomiendo más que nada en la vida porque como acabo de decir vas a estar en tus mismos jugos mucho tiempo y si no te puedes cambiar de calzones o cosas así pues mínimo tener estas y como quitártelas y estártelas renovando y es como si tuvieras más o menos un cambio de calzones y ya evita que te sientes así como tan sucia traigo aparte toallas de las grandes por si estás en tus días o si de la nada te llegan tres de sorpresa o por si hay alguien que está sentado al lado de ti y está en sus días para que le puedas ofrecer y traigo estas toallitas húmedas que no son como las toallitas húmedas para las ventanas estas son toallitas para allá abajo son marca Saba y son de uso diario o sea son para limpiarte igual lo mismo para sentir así como más refrescada ahí el asunto y pues ya eso es todo lo que traigo son millones de cosas que seguro se estarán preguntando cómo me copiaron en una mochila pero es nada más cuestión de saber acomodar las cosas les súper recomiendo esto de hacer como bolsitas por separado para saber dónde está todo pero bueno esto es todo lo que van a necesitar probablemente en la vida ya nada más agreguen lo que sientan que ustedes necesitan y aprovechen los vuelos para divertirse o sea a mí me gusta aprovechar los vuelos para ponerme mascarillas para hacerme así cosas hay veces que me compro mascarillas de las que son como sheet mask que te ves estupidísima y ridiculísima en el vuelo pero who cares o mascarillas así para las manos en fin tienes mucho tiempo para hacer muchas cosas entonces hazlas y saca a lo mejor de tu viaje otra cosa que les recomiendo que lleven que ahorita no lo puse fue un termo con agua o una botella con agua y que se las estén rellenando la botella no los vasitos que te dan así pinches de este tamaño de los aeropuertos y de los aviones porque te vas a deshidratar el avión te va a deshidratar entonces hay que estar super 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 hidratados neta si se van a ir pronto de viaje pásensela increíble si se acaban hasta el final del video muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente bye 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 Adiós.